Desde niño, don René Peña, de 68 años, mostraba su pasión por los autos. Ha alcanzado algunos de los sueños que imaginó detrás de una mente futurista. Así que cuando logró comprar este viejo bocho en $25,000 pesos, en una subasta con figuras rotuladas de los años 60, contactó a sus colegas y planieron que el vehículo pudiera desplazarse sin una sola gota de gasolina y sobre todo, sin contaminar el medio ambiente. Después de un año, don René concluye el proyecto de haber diseñado un automóvil eléctrico. Este automóvil compacto puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Aunque la autonomía de este bocho solo alcanza recorridos de 60 kilómetros por su poco amperaje, las baterías son multirrecargables en cualquier contacto eléctrico y su funcionamiento es casi perfecto. En caso de un incendio, la unidad cuenta con un botón de emergencia que elimina el riesgo, pero además de ser contador público y abogado, este hombre encontró la fórmula para que el niño que llevamos dentro siga vivo. En la cúspide de su edad, a don René le queda pendiente otro sueño. Hacer un carro que funcione únicamente con agua. Un aparato que quite el oxígeno del hidrógeno. ¿Podrá este hombre realizarlo? El tiempo lo diría todo.